Ahora ¿Me escuchás? Sí Perfecto, ya salió Por lo menos la primera parte lo logramos La de conectarnos Vamos bien Lo conseguimos ¿Cómo estás, Fabi? Bien, ¿vos? Bien Tranquilo Sí, sí La verdad que ¿Te ve bien? Primero ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto Bueno, nada La verdad que Un placer hablar con vos Cuando me propusieron Y me produjeron tu nombre directamente La verdad que fue como Una gran alegría Para los que no lo saben ¿Cuántos años que nos conocemos? 25 años Por lo menos 25 años, sí Estudiamos juntos Estudiamos juntos Trabajamos juntos Todos nuestros comienzos fueron juntos Cortos La escuela Largos Fiestas Bailes Reuniones Pasados Cumpleaños Así que Nada Hemos visto Nos hemos visto crecer Y Así es, Fabi Pero bueno Lo mismo Lo mismo para mí, Fabi Un enorme placer estar aquí Formar esta charla Formar parte de la charla Agradecerte A vos Y a la ADF Por este espacio Por este momento A todos los que trabajamos En un punto es como Desmitificar un poco Esta falsa pelea Que parece que hay a veces Que se dice que hay Entre fotógrafos y sonidistas Que me parece que no es tal Que simplemente Digamos, el cine es un trabajo Colectivo Es un trabajo donde Todas las piezas se unen Es como un gran Rompecabezas Donde las piezas Se van ensamblando Y conformando Para armar una única pieza Que bueno Que es la película Y lo que queremos todos Es Tener la mejor película Tener la mejor película posible Y si uno entiende Que la mejor película posible Es la mejor película Que pueden hacer Todas las personas Que estén a su lado Bueno Trabaja Digamos En una forma Creo que yo Mucho más colectiva Mucho más dinámica Donde Donde todas las áreas Se van uniendo Y concluyendo Para armar un todo Que Que es la sumatoria De las partes ¿No? Que cada parte En su Aislada No es nada Pero Y unidos Con las demás Es un todo Único Sí Que dan Esa Que dan esa potencia A la historia Y a lo que El director O la directora Quieren Quieren llegar a contar ¿No? Cómo apoyarse En cada uno De nuestros oficios Como para que Eso Tenga Tenga sustento Esa historia Tenga sustento Empieza Se ensamblen En una historia única Pero bueno Ya vamos a hablar Un poco de eso Una cosa que Mirá Después de tantos años Que lo hablábamos El otro día Y nunca te Nunca te lo había preguntado Voy a aprovechar Esta oportunidad Para preguntarte Es cómo Cómo llegaste Al cine Y cómo Dentro del cine Cómo te Dedicaste A la parte De sonido Bueno Yo Tengo una historia Con el sonido Y con la música Y con los Aparatos Creo que De siempre Familiar Por mi abuelo Que era Músico Que era cantante Y siempre De chico Me gustaban Los aparatos Los tocadiscos Los giradiscos Los grabadores De casete Y siempre estuve Grabando Los casete De cinta Robando música De la radio Cuando no se podía Conseguir Para grabar Para sacar El locutor De casete a casete De casete a casete Y siempre Me acuerdo Estar A los 11 12 años Adentro de una disquería Porque mi papá Tenía un local Su oficina Enfrente En una disquería Y me la pasaba ahí Era como Lo que yo Quería escuchar Investigar Sobre la música Y luego Las grabaciones Y luego Parlantes Empecé a Armar parlantes Le pedí a mi tío Que me armara Un gabinete Y armaba Los parlantes Y después Con las consolas Empecé Con un primo Que estudiaba En el industrial Armábamos Las plaquetas Que se compraban Las revistas Armábamos Plaquetas Para hacer mixers Y digamos Toda la historia Fue así Después empecé A pasar música Sí Esa parte Me acuerdo Cuando estabas ahí En la Universidad del Cine Todavía estabas Sí Esa es la transición Y luego Empecé a armar Equipos Equipamientos De sonido Para amplificación En vivo Después empecé A trabajar ahí Como A ver esa parte Y Digamos Yo quería estudiar En un principio Ingeniería de sonido Aquí no estaba Esa carrera Tenía que irme A otro país No tenía muchas ganas De hacer eso Tenía opciones De Chile Alemania Estados Unidos Y digamos Estaba ligado A la parte artística Al sonido Y en un momento Intenté dar examen En el ISER Para radio operador De televisión No conseguí entrar Di mal los exámenes Ahora te arrepientes Sí Me he cruzado Después con profesores Que me tomaron El examen Y me han contado Cosas así Fue entretenido Eso Y de momento Apareció La Universidad del Cine La FUC Y una nota En el diario Que mi mamá Recortó Y me dijo Mirá acá Tenés Está esta carrera Nueva Y digo Bueno A ver ¿Qué es esto? Y dije Bueno ¿Por qué no? Quiero Quiero ver Cómo es El sonido En el cine Quiero aprender El sonido En el cine Yo tengo Una historia En sonido Pero esto no Y ahí Me acerqué Me inscribí Hablé con Antín Con Manuel Que es el Encantador De serpientes Hablás con él Y era como a todos Es increíble Sí, sí Manuel es lo más Sí, sí Y nunca me voy a olvidar De esa reunión De ese encuentro De esa charla Creo que todos En mi vida Y todos los que tuvimos Una reunión con él La guardamos Muy adentro De mi corazón Sí, sí Es increíble Ese momento Fue un antes Y un después ¿No? Sí Este Y bueno Así arrancó Pero ya entraste Digamos En la Universidad Pensando En dedicarte A la parte De cine Ah, la parte Perdón De sonido Sí Me acuerdo que En esa entrevista Manuel me pregunta ¿Qué crees? ¿Qué te gusta? ¿Por qué querés Estar acá en la universidad? Y yo le dije Mire, yo quiero Aprender cómo se hace El sonido De las películas Quiero saber Cómo es eso Porque a mí me gusta El sonido Y quiero aprender eso Y me dijo Muy interesante Entrevisté a 300 Personas que quieren ser Directores Hasta el momento Así que me parece Que bueno Es muy interesante Así Bueno Y no me esperaba Eso Eso Es un momento Y Ahí arrancó Después pasó Que la universidad No tenía La orientación De sonido Claro Y ese fue todo Otro Otro momento Otro desafío Y Creo que lo Lo complementé bien Fue bueno Fue excelente La La escuela Sí Fueron unos años Muy Había una camada Un grupo de gente Bueno No sé Todos Viste compañeros Que Con mucho entusiasmo Muchas ganas En este momento Viste Y Con muchas pilas Para Para hacer Cosas Para La verdad Que fue Como mucho empuje ¿No? Mucha fuerza Mucho Mucho empuje Mucho entusiasmo Muchas ganas Creo que Viste En ese momento Reunió un montón De gente Que Que Estaba dando Vuelta En la búsqueda Viste De estudiar cine No había muchos Lugares Era difícil Entrar en Muchas edades Variadas ¿No? También Había muchas edades Sí La mayoría Creo que Había terminado Hace un tiempo En la secundaria Y habían pasado Por otras Yo había pasado Por otras Por otros lugares De hecho Estaba todavía Estudiando En Imagen y sonido Tuve Que había empezado Ahí ¿Y cómo fue Tu Tu Llegada Al Al cine Y a tu A la profesión De fotógrafo Si Tenés Sí Dos cosas Al cine Fue Viste Una aproximación De Muy pequeño Era una De las cosas Que más Me Me atraían Hacer Ir al cine Sobre todo Con mi hermano También con mi hermana Y Íbamos Yo vivía en Tucumán Nací en Tucumán Y La casa de mis padres Queda cerca De lo que es El centro de Tucumán Donde estaban los cines Teníamos cines Bastante cerca Dos, tres cuadras Cuatro cuadras Así que Ese era uno De nuestros Entretenimientos favoritos Iba a ver Muchas veces Íbamos a ver películas Continuadas Que eran dos películas Que se daban Continuadas Continuadas Y a veces Íbamos a ver una película Que queríamos ver Y nos gustaba tanto Que veíamos la otra película Y volví a ver La siguiente O sea que me quedaba viendo Tres películas Continuadas Y Y recuerdo que era muy chico Y tuvo mucho impacto Sobre Sobre mí Cuando vi La guerra de las galaxias La primera Y Y me quedé como Fascinado Y Lo primero que pensé Siendo muy chico Era Bueno Cuando sea grande Voy a ser astronauta Porque cuando sea grande El mundo Voy a viajar El mundo va a ser como estar Va a haber esas naves Va a haber esas cosas Y Y vamos a viajar Por Por distintos planetas Y conocer O sea Era lógico Era obvio Que cuando yo sea grande Eso era Pero bueno Después fui creciendo un poco Y me fui dando cuenta De a poco Que eso no iba a suceder Y de a poco Me fui Interesando En el Bueno Y cómo hacen Para construir Estos mundos Sobre todo En una primera etapa Con la ciencia ficción Sí Me gustaba mucho La ciencia ficción Leer la ciencia ficción Y verla Y Y bueno De a poco A medida que uno va creciendo Viste Los intereses Se van cambiando Empiezan a ajustar Otras cosas Seguís investigando No había mucha información En ese momento No era como Como hoy Acerca de Cómo se hacen Las películas Que Que Cómo es la construcción Del cine Viste Era El detalle Y menos en Tucumán Y de hecho Cuando terminé La secundaria Fui a estudiar Otra carrera Que nada que ver En la cual Duré Tres meses Que me di cuenta Muy rápidamente Que no tenía Nada que ver Conmigo Y me pasó Un poco lo mismo Que te pasó A vos Con tu madre Que mi mamá Vino el día Con un pequeño Un pequeño Recorte Del diario Del diario local Que no sé ni cómo Salió En el día de Tucumán La Gaceta Un pequeño recorte Que decía Que se abría Una nueva Carrera Pero en este caso Era imagen y sonido En la FADU La UBA La UBA Claro Y si quería Y si quería ir Lo cual me costó Me costó mucho Porque Viajar Tomar la decisión Viste Tucumán Viste Yo tenía Un grupo de amigos Muy fuerte Bueno Una serie De De cosas Pero bueno Me decidí A salir Del Cascarón Apoyado Por Por mi familia Y Me vine acá A estudiar Imagen y sonido Que fue dificilísimo Los primeros tiempos Porque no tenía nada Que ver con el cine Empezar en FADU Proyectar Dibujo Yo más o menos Daré el dibujo Viste Pero bueno Era 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 muy difícil Y empecé Donde está el cine Sí Donde está el cine Viste Empecé el primer año Y en el primer año En FADU Conocía A Un grupo De De compañeros Muy Muy buenos Con los cuales Me llamaba muy bien Darío Doria Luista Mardera Viste La verdad Gente Que lamentablemente Ahora no veo Hace mucho Pero que Gente muy Muy talentosa También con mucho Entusiasmo Y mucho Y muchas pilas Pero bueno También ahí conocí A grandes amigos Como Jorge Gajero Ale Brothers Este Había mucho Gregorio Kramer Sí Y después de que estaba En primer año Al segundo año De imagen y sonido Era como que Estaba con necesidad De Me empezó A dar Necesidad De De avanzar Un poco más rápido En Esto de aprender El oficio El oficio O lo que sea Viste No era tan fácil Conseguir Trabajos Hice Hay unos No sé Unas pasantías En Gatica Me acuerdo Que íbamos a Cuando filmaron Acá en obra Pero bueno Y bueno Se abrió La carrera La carrera De la universidad De la universidad De cine Y entre todos Los Entre todos Los que estaban Ahí Estudiando cine Se corría La carrera Y no sé qué Y sí Me pasó Fui a hablar Con Manuel Con Manuel Y Manuel Obviamente Era Maravilloso Hablar con él Un apasionado Del cine Y de la enseñanza Y Te enamoras Sí Yo sentía Que bueno En ese lugar Era un lugar En el que había Que estar Lo posible Cinco días Y yo Por suerte Mis padres Me apoyaron Y bueno Y ahí empecé Y como Me Fui a parar A la fotografía Creo que También tiene que ver Con ese primer año En En La universidad Del cine Porque bueno Había empezado A estudiar cine Pero no No tenía muy claro Que Hacia dónde Apuntar Tampoco sentía Viste Exactamente La dirección Como que Fuera mi El lugar Viste Que vos querías Contar Con eso Sí Pero tampoco Tampoco tenía muy claro Hacia dónde Hacia dónde Dirigirme Y Y aunque siempre Me hubiera gustado La fotografía Y sacaba fotos Tampoco era Un hobby En pasatiempo ¿Esa era tu Aproximación A la foto Al audiovisual? Sí Pero creo que Lo descubrí Como después Después me di cuenta Ah pero Yo sacaba fotos Me encantaba Y las cabras De mi padre Tenía una cámara Que me regalaron Un par de cámaras De fotos Pero fue como algo Que descubrí después La conexión Entre lo que hacía Cuando era más chico Y adolescente Que lo que hice después Fue como Y ahí tuve la suerte La enorme suerte De ser Alumno Del Chango Monti Y de Marcelo Camorino Dos grosos Y fue como También Viste Las primeras veces Que el Chango Empezó a hablar Y que Marcelo Nos empezó a contar Su profesión Con un Nivel de pasión Y de conocimientos Viste Enormes Fue como que Descubrí un mundo nuevo Y también pasó Que trabajaba mucho Iban poco a clases No iban mucho A dar clases Iban muy pocos Pero nos invitaban Nos decían Bueno miren Estamos trabajando Si quieren Vengan Y vienen a la filmación Y que se yo Entonces bueno Los llamábamos Y sobre todo Con Marcelo Se armó como Como que bueno Los llamábamos mucho Ibamos mucho Con Lucas Schiaffi A la filmación Y los llamábamos mucho Para ir Ibamos a la filmación Filmaba muchos comerciales Y nos daban el fotómetro Y medíamos Y tanto Marcelo Como bueno Toda esa generación Pero Marcelo Nada Se brindaba Completamente A la enseñanza Y a tratar de Eso Eso es algo Muy hermoso ¿No? De la De nuestro Trabajo Que es esa cosa De oficio ¿No? De transmisión De transmisión De la generosidad ¿No? Historias De antes Que se yo Que te dicen No Por ejemplo El fotógrafo Escondía el diafragma O le ponía Una telita Vista el diafragma Para que no sepas Quería estar Y qué se yo Y yo entré Con una generación Que se brindaba Completamente A la enseñanza Que te abría Las puertas Marcelo Viste Nos abría Las puertas De la casa Iban a la casa A tomar mate Y sacaba Y sacaba Y sacaba sus libros 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 Que son Imposibles Librosos Y que nos daba Y nos íbamos Con cuatro libros Así Gigantes De Ansel Adam Y de No sé Enrique Alacán O yo Así que A estudiar Llamarlo En cualquier momento Para preguntarle Viste Cosas Cuando filmábamos Corto Fue Un lujo Un lujo total Un lujo Un maestro Extraordinario Él sabe Lo mucho Que aprecia Todo lo que Todo lo que Me brindó Todo lo que me dio Fue el primero También que me largó A A Hacer Un trabajo Profesional De Que me recomendó Para hacer Un comercial Así que Nada Creo que Creo que 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 tiene un Un corazón enorme Y toda Toda esa generación Porque yo En ese momento También tuve la suerte Trabajé con Marte Viste Es como una persona Muy muy querida Por mí Pero Todos los que Trabajabas Viste El Chango Hugo Colace Ale Giuliani No sé Todos Viste Eran como gente Que Que cuando trabajabas Con ellos Te brindaban A enseñarte Que Que no tenían Problemas Si uno le preguntaba A cualquier cosa Y Te Trataban De explicar Y enseñar La verdad que En ese sentido Fue Fue Maravilloso Fue muy bueno Y creo que Creo que también Es No sé Creo que al día de hoy También es algo Que Que las Siguientes generaciones O sea nosotros Los que La nueva generación Que vive Atrás nuestro Creo que también Tienen la misma pasión Por hacer Que por enseñar Que por 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 transmitir Y eso Nada Es como Es muy Es muy lindo ¿No? Sí Sí, sí Yo también recojo Esa Esa Transmisión Del docente Que se brinda Que te enseña El detalle El El Truco El Ese consejo Esa oportunidad Decirte Esta Esta escena La haces vos Con la caña Digo No, no, no No, ¿eso por qué? No, ¿por qué? Yo no Estoy preparado Estoy todo cagado ¿Viste? No, no Esta la haces vos Me dice Ese primer momento Lo tuve Y también Con un profesor De la facultad Con Daniel Mosquera Que Que fue Fue muy importante Para mí Y Un tipo Totalmente generoso Y Y Y también recuerdo Con mucho cariño Toda esa Esa etapa De De darte ese lugar De prepararte De saber Cuando vos estabas listo Para hacer tal cosa Y cuando no Como dar ese paso No quemarte una etapa Totalmente Me 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 pareció Tuve esa suerte De tenerlo Y Bueno Y de ahí Vino Todo lo que vino Después ¿No? Los cortos Y Este Y otra persona Importante Creo que Tanto para vos Como para mí En esa etapa Fue Tristan Bauer Totalmente Que Tristan No sé Confió en nosotros Cuando éramos Viste Muy Muy cachorros Todavía Y Y Como que él Sabía Que había En cada uno De nosotros Y Y como que nos llevó Viste A No sé A hacer Viste Cosas Que Que En su momento Eran impensadas Para mí En ese momento Y sin embargo Él Depositó Viste Una Gran dosis De confianza En Nosotros Viste Para 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 hacer Ciertos Trabajos Que eran Bastante Complicados Si Creo Si Si En su momento Así que Tristan Bien Un grande Es algo Sumamente Importante Si Si Así que Este Pero bueno Yo Vistaría un poco En una serie De Más allá De nuestros Comienzos Había una serie De preguntas Porque Obviamente Viste En No El El fotógrafo Viste Tiene como Está muy presente En el trabajo De preproducción El trabajo De Rodaje Pero bueno Después hay un Momento Digamos De la película De postproducción Donde Donde Un poco Se desentiende Por decirlo De alguna manera Y después Vuelve a hacer Como su retoque Final Pero Pero quizás Es verdad Que es una De las áreas Con las cuales Uno En esa etapa Viste Que tenemos Nosotros De preproducción Y de Rodaje Con el que Estás Menos ligado En un punto Porque Si uno dice Bueno El Viste Trabaja Muy cerca El fotógrafo Trabaja muy cerca Del Departamento De Arte Del vestuario También Viste Pensar Un poco El maquillaje Las pruebas La puesta Junto con El director También Viste Dentro de la puesta Pensar Un poco El montaje ¿No? Como Como los planos Se van a ir ensamblando Pero quizás Viste Digamos El El Ámbito Quizás La conexión Viste Menos Menos Patente Digamos En esa etapa Viste Con Con el sonido Cosa que Que también Viste Lo hablábamos El otro día Es Ciertamente Un 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 error Porque Bueno Algo Que En las últimas Películas Siento Como muy Muy importante Digamos Para mi trabajo Y Digamos A los cuales Viste También Un poco Hay cierta Que me parece Muy importante Para 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 esas etapas Eh Que me resultó Muy inspirador Es la música ¿No? Es Es la música Antes del El 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 Tener Como un Una 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 guía Musical Y creo Que también Sería importante Viste Sumarle Es una guía Sonora Porque Me parece Que eso También Condiciona El ritmo De 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 Los planos El ritmo De 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 Cómo Se va A mover La Cámara De Cómo Se va A Cómo Van Hacer Los Desplazamientos Y Pero Bueno Quería Quería También Entender Un poco Cómo 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 Son Estas Etapas Para Para Vos Cuál Cuál Es En qué Momento Del Proyecto Te Contactan Cómo Te gustaría Que Que Fuera Cómo Te gustaría Que 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 Suceda Porque Siempre Viste Nunca Sucede De La Forma Que De La Forma Que Uno Ambiciona Que Querer Tener Una Preproducción Muy Larga Y Dice No Tienes Dos Semanas Pero No Y Cómo Son Estos Primeros Momentos Cómo Es Esta Aproximación Dentro Del Mundo Sonoro A La Película Cómo Es Esta Primera Etapa Mira Bueno Atacando El La Introducción Que Hiciste Me Parece Que Es Algo Que Me Gostaría También Consultarte Sobre Eso Sobre Digamos Esa Necesidad O Esa Idea De Contar Con Con Ese Parámetro Del Sonido Con Esas Texturas Que Pueden Digamos Ayudar O Tener Otro Tipo De Registro Completo Para La Película Que Estaría Bueno Desarrollarlo Bueno Ese es Un poco Lo que Hablábamos El otro día Si Lo Salté Un poco Pero Lo comentábamos El otro día Lo hablaba Con Martín Que Muchas veces Me ha pasado Uno Trabaja La etapa Final De La película Que Dentro Del Fotógrafo Es El color La Dosificación Y Muchas veces Lo haces Con Un sonido De Referencia O Ni siquiera Con Sonido Ni siquiera Con Sonido Claro Ni siquiera Con Sonido Y Muchas veces Cuando Después Ok Terminaste Tu Trabajo Vas a Ver La Copia Con Sonido Con Todo El Estreno Lo que Sea Y Cuando La Escuchas Y Bueno Es como Que Sentís Que Cambia Tu Percepción De La Película Cambia Bueno Tu Trabajo Podría Haber Cambiado O Haber sido Modificado En Ciertos Aspectos Con Respecto A Lo Que Estás Escuchando Porque Hay Un Clima Sonoro Que Te Lleva Hacia Un Lugar Que Puede Ser Otro Podrías Haber Profundizado Dentro De La Imagen En Esa Etapa Y Que Muchas Veces Eso No Sucede Lamentablemente Y Creo Que A vos Te Pasará Un Poco Lo Sí Nos Pasa Mucho Eso De Estar Trabajando En Una Instancia Que Que No Es Como Como Va A Ser Sabemos Nosotros Que Eso Va A Seguir De Otra Forma Y A veces Estar Poniendo El Extremo Estar Poniendo Un Ambiente Determinado Cuando En realidad La Imagen Que Va Va Quedar Es Totalmente Opuesta O sea Por ahí Es De Día Y Termina Siendo De Noche O Viceversa Si Nosotros Estamos Pensando En Pajaritos Cuando Van Grillos Ponele Ese es Un Extremo Exageradísimo Pero O ir A mezclas Donde Vos Decís Acá Se Cierra La Película Acá La Película Toma Forma Con La Mezcla En La Sala Con Proyección Y Tener Un Un Color Una Una Imagen Que Está Muy Lejos De Digamos Lo que Sabés Que El Fotógrafo Aún Va Va A Seguir Trabajando Y Eso Es como Que Hay una Sensibilidad Que nos Falta Nos está Faltando Y Que Creo Que Tenemos Que Seguir Trabajando Juntos En Las Áreas Condensar Esas Etapas Y Que Tratar De Separarnos De La Idea De Termino Esto Hago Esto Termino Esto Y Hago Esto Y Después Esto Sino Que Sea Un Poco Más En En Samblando Y Que En Los Cronogramas Existan Un Poco Bueno Hacemos Esto Y Después Hacemos Esto Pero Volvemos Saber Esto Porque Posiblemente Afecte O Modifique Un Concepto Una Pequeña Idea Un Detalle Y Nos Ha Pasado Ejemplo Tenemos Experiencia En Un Montón De Casos En En Esa Profundidad Que Él Pensaba De Determinada Manera Y Lo Hizo Lo Volvió A Tuvo La Posibilidad De Hacerlo Tuvo La Posibilidad Lamentablemente No la Tiene Pero La Verdad Que Sería Como Ideal Poder Para Mí También Como Fotógrafo Es Hacer Losificado Principal Que Vos Puedas Terminar Tu Mezcla Principal Volver A la Sala Un Par De Días De Color Hacer Unos Últimos Retroques Y Que Vos Puedas Cerrar Y Y Y Y Y Entendiendo Como Qué Es Que Estoy Haciendo Yo Y Poder Que Ambos Que Las Cosas Se En Samblen Lamentablemente Sí Generalmente No Sucede Es Muy Difícil Hay Me Ha Pasado Yo Creo Que Es Una Cuestión De Cronograma De Entendimiento Porque Es Sacar Un Día De Acá Y Ponerlo no es agregar no, yo creo que es posible que tenemos que justamente hablar sobre eso, juntarse con producción, organizar un cronograma que sea posible si tenés 10, bueno por ahí usar 8, 9 y dejar uno para allá no es tratar de sumar sino es tratar de ver cómo los coordinás y entender que creo que para la película puede ser muy beneficioso y otra que pasa me ha pasado de enviar a corrección de color algunas mezclas en proceso como que están en proceso pero por lo menos hay algo avanzado que ayuda en ese sentido que ayuda cuando tenés un poco una mezcla algo que ya por lo menos pre-armado y no le he salido del hábito claro pero bueno te vuelvo a la pregunta que te había hecho al principio que era en general en qué etapa te contactan y cómo te gustaría que fuera y bueno cómo es tu primera aproximación digamos al trabajo a una película mira la la como me gustaría es a partir de de un guión donde pude donde pudiera aportar ayudar inclusive a participar en ciertos ajustes o detalles del guión eso me gustaría poder hacerlo desde ahí siempre tratando de pensar sobre el sonido sobre qué puede aportarle el sonido a la historia eso me gustaría a veces ha sucedido y sucede de mayor o menor posibilidad pero bueno hay muchos proyectos que llegan a partir del guión donde proponen la película y en base a esa lectura de guión bueno empezar a encontrarle el tono de la película las referencias del cine que está intentando contar el director o la directora y empezando a hablar sobre los detalles sobre el estilo del sonido sobre el estilo de actuación sobre cómo van a ser los personajes cómo van a hablar cómo son sus voces y el tono intimista o cómo va a ser el trabajo de los actores a partir de ahí bueno empezar a evaluar que qué diseño de sonido va a tener qué construcción cuánto tiempo vamos a tener digamos que otra cosa que sucede a veces es que los proyectos me incorporo en el proyecto una vez editada la película y eso claro te condiciona claro eso es otro estilo de 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 trabajo de trabajo digamos los digamos los resultados y la y la y la búsqueda de un diseño de sonido o de una idea de sonido se dan de de en las dos formas de trabajar pero cuando vos podés participar desde un guión y estar a cargo de la grabación del sonido directo o sea presencial voy a grabarlo o con alguien de equipo de trabajo me resulta más este más enriquecedor más hay más detalles que pueden llegar a generarse esa idea de poder grabar elementos de sonido en el rodaje durante el rodaje y estar atento en base a lo que el guión va solicitando para decir por favor tenemos en cuenta esto 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 grabamos esto tener atención a esto grabamos estos elementos me ha pasado de poder grabar cosas en paralelo al rodaje por ejemplo algo que hicimos juntos en el cruce de los andes en iluminados por el fuego que películas grandes enormes en cuanto a su propuesta al diseño a la construcción donde vos podés armar equipos de grabación en paralelo para generar sonidos para generar elementos y eso es porque vos estás ya desde desde un guión evaluando todo lo que va a hacer falta todas las necesidades del director en cuanto a lo que va a venir después y todo eso es lo que vos preparás en producción lo que vas evaluando desde el guión y eso creo que es la forma más poderosa más enriquecedora que donde podemos participar como en mi caso como sonidista ¿no? Sí sería bueno que lo puedan ver todos de esa manera pero bueno no sé hay un momento que es complejo no sé por qué tampoco cuál es la decisión de ir por un lado y después ver cómo lo terminamos pero bueno son problemas a veces de producción de dinero o lo que sea no sé Sí o cambios en el esquema de producción o en cronogramas o que sí va a ser de determinada manera y después se cambia o a veces las coproducciones también son dificultan eso porque hay piezas de muchas partes y claro sí vamos a hacer la mezcla no sé dónde el armado claro no es uno saber quién la termina y bueno saber cómo a veces las películas que nos tocan empiezan y no tienen el rumbo asegurado de inicio a fin entonces también es dificulta eso pero bueno hay hay de todo un poco hay muchas experiencias diferentes sí y uno tiene que en realidad también uno tiene que saber adaptarse porque obviamente hay una serie de condiciones ideales que rara vez se cumplen y también hay que entender lo difícil a veces siento que hacer cine en este país y en Latinoamérica en general es casi un milagro sí es titánico es titánico es milagroso es milagroso veo si empuje agarra que le ponen productores y directores y me saco el sombrero porque yo no sé si podría tener esa 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 paciencia esa fuerza en un momento diría pero váganse me importa tres carajos años atrás de una idea de un proyecto me daría vuelta y digo basta me acabo me voy a mi casa este así que la verdad que que bueno pero dentro de las está bueno me parece que que saber cuáles son viste cuál es como el lugar ideal a ver cómo porque también hay ciertas cosas que que requieren que quizás no requieren tanta 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 complejidad digamos productiva pero es simplemente viste bueno saber que tener en cuenta tener en cuenta ver cómo se puede dentro de lo posible ensamblar eso y y creo que dentro de eso bueno sería como lo más productivo pero pero bueno también se entiende que muchas veces va a ser bastante complicado llevar a cabo sí lo que tenemos que hacer es ayudar a pensar a los directores sobre sobre nuestros oficios sobre las posibilidades que por ejemplo tiene el sonido bueno claro porque a veces quizás bueno cada uno viste interpreta de una manera distinta viste capaz que descubre cosas nuevas y si usamos esos sonidos o si te pasa unos sonidos y los a lo mejor te gustan y te generan un cambio en un ajuste de de un tiempo al ritmo en el ritmo de la escena eso me pasa ya te digo mucho con la música con la música es algo que que en rodaje en un lugar en el rodaje y tenerlo en la preproducción y tener eso en tu cabeza atrás te va te va te va llevando por un por un camino yo te quería hacer una pregunta sobre eso no sé si es momento si no hay momentos no así estando en rodaje tuviste necesidad de me parece que sí por lo que dijiste pero de contar con elementos de sonido o de música para ese ritmo para esa sensación esa sensibilidad de una escena me pasa mucho que muchas veces hay como un número limitado a veces de inalámbricos y me gusta mucho tener perdón de monitoreos de monitoreos y sí es algo que me gusta mucho sobre todo me pasó viste en alguna en una película que hice el año pasado que fue un caso en el que no hice la cámara porque había mucho esto y cam y bueno y era una película compleja un poco de tiempo y preferí concentrarme concentrarte en y y estaba mucho sí viendo a través del monitor y me costaba mucho conseguir viste un anámbrico porque estaban varios productores y porque no sé qué hasta que un día viste tuve que plantearle al sonidista por favor conseguimos conseguimos unos headphones necesito tener un headphone virar el monitor y escuchar a los actores generalmente cuando uno está con la cámara se acerca a los actores los escuchás por ahí no tenés la necesidad de estar con los headphones pero en este caso viste era como era como sentía como que era imprescindible como estar escuchando lo que está pasando digamos ¿no? sí así que pero bueno después me consiguieron pude tener para mí es bueno eso es un elemento muy importante y cuando tenés la cámara muy lejos viste poder viste estar conectado viste con con los actores cuando cuando estás cuando estás separado de ellos viste es como como súper importante para mí me parece que eso no sé si no siento como que no estoy hay algo que me estoy perdiendo como que no estoy entendiendo lo que está pasando por más que los vea y los y los y los escucharlos si hay una la transmisión de la emoción de la sensibilidad de ese ritmo interno capaz que tenés que valorizar algo en el momento que va a decir una inflexión y vos aceleras algo sí en un acercamiento así que eso me parece como que es un punto a a trabajar un punto a a tener en cuenta que que bueno en general trato de de que suceda generalmente viste sucede ya te digo generalmente cuando cuando hago cámara por ahí no lo necesito tanto porque está cerca cerca de ellos estoy cerca de ellos pero pero bueno hay ciertos casos en que se hace imprescindible casi estar escuchando así que bueno y cuando cuando encaras un trabajo después de que paso cuando pongamos en esto viste que estás desde desde el inicio va a comenzar el rodaje digamos que 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 tenés en cuenta viste a la hora de rodaje que cuáles son tus poco tus necesidades ahí en ese momento que que sentís que 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 tenés que tener en cuenta bueno otra cosa viste así como el fotógrafo necesita los auriculares yo creo que el sonidista necesita el monitor el monitor sí es como que cada uno es el ida y vuelta es el ida y vuelta tanto uno lo necesita como el otro las primeras rodajes que que hice era a ver el video así viste tipo era pelearse y era algo era algo era un plomazo eso en un punto porque era como que a ver si te te tiran algo para ver si te dejan un pedacito para ver así todo estirado bajá 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 al micrófono no eso cambió con los monitores y las posibilidades eso fue muy bueno sí o sea mucha más intimidad más tranquilidad con el con el microfonista está bueno eso pero yo yo creo que lo que hay que evaluar es bueno el el estilo de película en cuanto a al diseño integral de sonido digamos de qué qué va a contar esta película y en el caso del rodaje además evaluar digamos el tono de lo actoral digamos cuántos actores son cuál es el tono que va a tener la película la intimidad con los que los actores van a trabajar en qué lugar va a transcurrir esa historia pensando en las locaciones que se van a buscar que se van a elegir cuáles son las dificultades que va a presentar porque a veces un guión en una primera lectura tiene como algo plano y después empezás a descomponer escena por escena y evaluar un poco con la experiencia ya qué problemas va a tener qué dificultades van a presentarse y en base a eso empezar a a decantar y empezar a a generar soluciones también para 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 la producción yo creo que cuando uno evalúa un guión y se enfrenta a esos problemas no solamente hay que buscar los problemas sino al mismo tiempo la solución de eso y empezar a a gestionar eso las dos cosas porque si uno va con los solo los problemas bueno acá va a pasar esto cómo hacemos esto no sería hacerlo y ya tener una una idea de cómo resolverlo una nueva propuesta que sea una alternativa claro a eso y que tendría a ser también una solución es como bueno es decir es un problema bueno cómo lo solucionas qué otra cosa podés hacer traer una propuesta alternativa claro yo creo parte de nuestro trabajo del diseño de producción por ejemplo no sé películas como una película que el cine va va cambiando también la cantidad de personajes en escena el estilo de películas el estilo de rodaje además de cambiar la parte tecnológica también la cantidad de canales con la que grabamos no es lo mismo que hace 12 años que hace 15 que hace 5 hay todo un cambio y un acceso a la tecnología y una yo creo hay una exigencia mucho más alta de de los directores y directoras en ciertos en ciertos aspectos todo eso hay que evaluarlo para determinar con qué trabajo en esta próxima película con qué equipamiento con qué micrófonos y con qué con qué idea los problemas pueden ser acústicos en las locaciones ruidosos entonces bueno evaluar algún tratamiento en la locación acustizar los espacios he tenido experiencias de poder llamar a empresas de ingeniería en acústica para tratar decorados de ajustes pequeños a situaciones extremas ¿no? como modificar la acústica de una galería total y que fue hecha para la película una galería en el 11 que digamos en una galería que era muy muy típica todos con vidrios cuadrados espacios totalmente reverberantes con una invasión de ruido del 11 del tránsito y hubo que hacer todo un trabajo de acústica para poder trabajar en ese lugar entonces lo primero que hubiera que podés decir no, acá no se puede hacer sonido directo lo primero es eso o sea, no porque ¿cómo van a hacer acá sonido directo en el 11? con tanto ruido no, se puede pero hay que hacer todo esto hay que acomodar ajustizar bueno ¿cuánto sale? El abrazo partido ah, el abrazo partido el abrazo partido de Burman y entonces bueno, se presentó me acuerdo que Diego Dukowski el productor me dice tenemos esta galería abandonada la tenemos para la película podemos filmar acá toda la interacción de los personajes que van vienen van digo bueno, pero ¿cómo? acá es el 11 el ruido era infernal infernal entonces se construyó un tapón de un estudio de un set de sonido perfecto con una puerta para entrar los cables pasaban por una tapita todo el techo de la galería con acustizado y era un lugar quedó increíble quedó bárbaro pudimos estar ahí el 80% del rodaje el 90% totalmente acustizado guardando equipos ahí dejando las cosas ahí todos los días entonces bueno tiene que ver con un diseño de producción y ahí estamos nosotros desde cada rubro para encontrar la mejor forma pero bueno hay que evaluar el estilo de película que es bueno acá esta película está basada en el diálogo esto no podemos doblarlo tenemos que hacer todo el esfuerzo para rescatar este sonido directo si te iba a hacer una pregunta eso me llevaba a hacerte una pregunta sobre que te quería hacer sobre los sonámbulos que pude ver hace poco y que bueno que es una película con una imagen muy claustrofóbica ¿no? y con una gran cantidad de privados plan pero con mucho movimiento mucha dinámica muchos actores y en espacios bastante salvo cuando están en jardín afuera se ven muy reducidos muy pequeños y me imagino las dificultades viste para trabajar ahí y con esa gran cantidad de actores eh si calculo yo no lo sé viste pero con un cierto de improvisación o de digamos lo que llamamos freestyle eh así que pero bueno me parece que lo voy a dejar para cortar y volver a empezar porque ya terminó se va a cortar parece que pasó una horita ya una hora no sé son 4.57 o sea que casi acá dicen 5 minutos se va a cortar eh bueno si querés eh sofi si me lo está por acá corto y vuelvo a empezar tenemos eh entonces volvemos o sea yo te tengo que volver a invitar dale 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 finalizamos y volvemos ahí en dos minutos ahí estamos ahí se me complicó bien bueno no tenía que conectar al 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 vivo del ADF eh no bueno un poco te quería preguntar sobre esta película y bueno si no que fue ahora se estrenó hace se estrenó el año pasado el en octubre creo noviembre eh y digamos esa película lo que lo que sentí viste que que bueno que viste uno 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 siempre se acuerda viste yo tengo la imagen viste de los sonidistas sobre todo viste cuando uno va muchas veces diseño en plano secuencia o un movimiento de cámara muy complicado en pasillos angostos y con con ciertos movimientos y vos decís bueno la cámara va por acá y le sigue al actor y viene por acá y que se yo eh y cuando empezás a a a prepararla y que se yo te empezás a dar cuenta que que bueno que atrás tuyo viste hay un hay un sinnúmero de personas que que te vienen siguiendo que se están atajando especialmente eh quien esté con la caña en ese momento eh con la con la difícil tarea de de seguirte y de seguir al actor con con el boom y si hay más de un de un actor y bueno nada es complicado eh a veces a veces se hace muy 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 difícil viste para todos viste para poder pasar por por ciertos lugares y y en esa dinámica que me parecía que 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 los sonámbulos tiene eh bueno me imaginé que que bueno que no debe haber sido fácil capturar el sonido o por lo menos la parte de la captura del en directo en esos pas viste algunos pasillos muy muy pequeños toda esa primera secuencia del despertar del personaje que se ve el que arriba que empieza a caminar deambular por la casa por la casa y después bueno el altillo donde es un espacio muy pequeño o por lo menos da esa sensación y que siempre son difíciles para trabajar para todos y y bueno para ustedes creo que también ¿no? ¿cómo fue eso? si la la película eh tenía el a ver si puedo si me da a ver si hay alguna manera de poner bueno vos contame a ver si puedo poner un video un video dale la película tenía eh ese desafío muy fuerte que es una casa donde hay doce personajes y hay una superposición de voces y una y un mundo donde sucede una acción en un lugar pero en paralelo la vida de la casa está en actividad hay gente que va viene acciones en la cocina acción ese era el universo de la película ¿no? de la casa de ese momento de esos días que ellos pasan juntos cuando leo el guión y evalúo la posibilidad de rodaje de cómo vamos a hacer esto enseguida surge ¿no? como lo complejo de de una situación de almuerzo de de un de un espacio donde hay un montón de actores que muchas veces se solapan se empiezan a a superponer y digamos que fue una película en ese sentido donde se presenta como desafío ¿no? en ese lugar de tener una buena grabación de un buen registro del diálogo porque justamente está basado en eso ¿no? en esa intimidad en esa en esa cercanía de 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 la pareja de cada de cada núcleo de la familia donde suceden cosas muy íntimas y lo que hicimos fue grabar en multicanales y durante algunas escenas y días particulares como con más refuerzo en esa película en sonámbulos grabamos en 12 canales abiertos separados es algo que nos permite este momento de la tecnología ¿qué significa digamos exactamente grabar en 12 canales? lo que hacemos es que cada personaje tenga su micrófono y además micrófonos su inalámbrico su inalámbrico sí y además los booms exacto y además los booms entonces en una en una escena donde hay 12 10 personas en un almuerzo de campo abajo de un árbol tenemos a cada uno de estos personajes con el micrófono inalámbrico y al mismo tiempo dos microfonistas tomando y siguiendo los pies para tomar correctamente esos diálogos eso es algo que nos permite este momento particular donde los grabadores tienen esa posibilidad ¿cómo era antes? y antes cuando empezamos a grabar era un canal mono y tenías y mezclabas en vivo en ese momento el DJ en vivo digamos exacto de los diálogos de los diálogos después pasamos a la grabadora de edad con dos canales ahí ya separábamos el boom o los booms por un lado y los inalámbricos por el otro y después pasamos a grabar la primer película que grabé en multicanal que fue una osadía de mi modo de ver porque ni siquiera estaban los grabadores digitales grabé en familia rodante de trapero en ocho canales en una cinta abierta que también era una película que hablaban por todos lados todo el tiempo aparte me imagino con Pablo con todos los actores fue también ese el directo lo hizo Martín Lidmanovich y fue digamos muy muy difícil pero ese ese pensamiento de grabarlo por separado fue creo que esa película la que empezamos después los grabadores digitales de estado sólido o de disco por lo menos empezaron a dejarnos grabar en cuatro canales fácilmente luego en ocho y ahora tenemos doce dieciséis veinticuatro ya es lo que vos quieras infinito si es muy fácil poder expandirlo todo eso conlleva mayor cantidad de micrófonos que hay que alquilar empieza a agrandar el presupuesto sí es un diseño de producción exacto pero pero queda un sonido limpio y puro porque también ahí siempre está la cuestión cuando hay un problema qué sé yo no sé qué dices bueno pero por qué no lo doblan sino que vaya a doblar qué sé yo y bueno uno sabe después del año de experiencia que no sé exactamente cómo expresarlo técnicamente porque no lo sé pero bueno hay algo en la cualidad del sonido captado en vivo en el lugar y en y con la performance del actor en ese momento que bueno que es difícil imagino reproducir en un estudio ¿no? sí totalmente ¿cómo sería digamos la esa esa naturalidad esa frescura esa energía que uno tiene en el directo en ese momento es muy difícil reconstruirla en el doblaje y no siempre se consigue emularlo de la mejor forma a veces estás muy cerca a veces no alcanzás a a a igualarlo y a veces también existe la experiencia de inclusive de mejorarlo con un doblaje pero hay que evaluar siempre eso una cosa es doblar un pedacito una frase un texto y otra cosa es doblar una escena donde tienes un rango dinámico que el actor grita luego reposa luego respira luego susurra y por último llora todo eso en una secuencia es es complejo doblar eso que el actor consiga consiga ese estado que encuentre ese momento entonces yo creo que los los directores y directoras son muy conscientes del trabajo del sonido directo o sea saben que lo que consiguen en directo en el rodaje es el sonido que ellos quieren yo lo entiendo así como que ellos saben que es eso y que si hay que doblar es una circunstancia específica o una evaluación de diseño de producción determinado que indica bueno tenemos que doblarlo esto porque tenemos este problema y vamos a doblar estas partes o vamos a doblar esta secuencia este y es un momento pero y y otra de las cosas que siempre se me dice no una pregunta que quizás mejor de ignorancia viste acerca de por ejemplo cuál muchas veces viste te ves problemas con el boom pero y el el micrófono en la hambre con el ciro viste entender entender un poco viste la diferencia del color de si es que sigue existiendo o imagino que sí de de lo que es un sonido tomado por por un micrófono por un alambre o por un alambre ¿no? es como cuáles son digamos cómo sentís vos que serían esas esas diferencias digamos para también entender por qué es tan importante a veces tratar de cancionarlo con con un micrófono con un boom de boom si yo creo que el el sonido que nos da el boom es el de la mejor calidad el que se aproxima a la naturalidad del del actor y su entorno en el espacio del entorno me refiero a la condición acústica ¿no? a una sala a un a un espacio determinado esa naturalidad de cómo está ubicado que generalmente es desde arriba nos da ese plano sonoro adecuado al encuadre en contra del inalámbrico que es una posición fija donde da proximidad y que no coincide con el plano sonoro que está presentado ¿no? entonces si bien los inalámbricos actuales han mejorado notablemente su calidad y su desempeño a unos niveles asombrosos sí la calidad que tenemos ahora con inalámbricos son realmente extraordinarias pero nunca no te conviene decirlo no te conviene eso porque acá hay muchos fotógrafos que también dicen poné inalámbrico dejá de joder Martín dijo que el inalámbrico es buenísimo no, no, no no es buenísimo pero el boom es muy superior muchísimo claro exacto incomparable es incomparable entonces eso es eso es el y además hay algo que nunca va a reemplazar la calidad es el el imponderable del inalámbrico que siempre está latente que es un un roce una interferencia un corte cualquier situación que puede suceder entonces el boom está para para el boom es el lo que va a sonar el que decide el estándar de calidad y el que va va a estar siempre por encima poner el boom y después vemos cómo están los inalámbricos también y el inalámbrico muchas veces resuelve un problema donde no pudo llegar el boom y es un backup cada vez de buena de mejor calidad y bueno ahí está y yo quería hacerte una pregunta Javier a ver un poco basado en en lo que vi en la cordillera primero son dos dos cuestiones una cómo cómo trabajas el en este caso cuando llega el guión cómo trabajas esa evolución cómo cómo te cómo te entrelazas con el director y después la siguiente pregunta es cómo haces para lograr una mezcla perfecta a mi modo en el en la cantidad de fuentes que hay en un en un mismo plano desde un exterior a un interior y que todo esté como como si yo lo lo comparo con una mezcla de sonido en el volumen correcto por así decirlo en el espacio correcto que es lo que más me una de las cosas que me me impactó digamos de la del del diseño de de fotografía que tenemos ahí sí yo creo que respecto a cómo cómo sucedió lo de la cordillera creo que es un guión que la primera vez que lo que lo lees creo yo te te descoloca un poco por lo menos pero creo que es un poco la magia de la película cuando cuando lo entendés y entendés que la película es un poco ese hecho es 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 generar un poco ese ese desconcierto y que eso es lo que me parece que que más fascina a mí de la película y el trabajo que hizo Santi empezás a empezás a verlo viste desde un punto de vista distinto y no tan pragmático eso viste es un poco lo que lo que lo que yo sentía al al leer la cordillera y al y creo que es un poco lo que tratábamos de de llevar a cabo era una película que que tenía un un contrapunto desconcertante que en un momento en el segundo tercio de la película o la mitad de la película ya no recuerdo viste cambia no diría radicalmente pero cambia cambia su su género y su narración y y me parece que es el atractivo que para mí tiene que genera digamos una multiplicidad de preguntas que en algunos casos no tienen respuestas concretas pero pero que me resulta hipnotizante o sea se puede decir que una de las premisas que que partió fue esa ese punto desconcertante como para mí sí para mí sí era como me parecía que que la película tenía que tener ese o sea que teníamos que jugar a favor de esa misma sensación que yo tuve cuando 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 lo leí y que no y que había que 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 tratar de no tratar de 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 explicar más de lo que de lo que la película muestra es como hay un punto en el cual viste creo yo y muchas de las películas viste cuando uno las hace hay una conexión con la voz que pasará viste una conexión con vos mismo con lo con lo que te pasa con el guión que que excede la racionalidad viste hay un momento que uno trata de racionalizarlo porque viste este material me resulta tan fascinante y a veces a veces podés y a veces lo sentís y y te dejas llevar también por por algo que sentís que que está bueno que 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 es interesante que 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 te llama la atención y que y que querés profundizar en eso eh yo cada vez viste cada vez más eh siento viste me siento inclinado a esa manera de ver las las cosas y las cosas ver el mundo así y y bueno y y Santi me parece que Santiago mi interés me parece que es nada tiene esa capacidad de cada vez que leo un guión de él de 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 hipnotizarme más de querer más de leerlos y y y y sentirme profundamente eh atraídos inmersos claro inmersos en en esos mundos eh así que bueno la cordillera tenía un poco eso y para mí tenía un poco esa premisa eh pero dentro de un contexto viste pero por otro lado tampoco quería viste llevarlo viste a un contexto de 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 la imagen de una imagen eh quería que 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 la contraposición entre una historia que por un momento se 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 vuelve extraña con ciertos toques de de no sé fantasía o de irrealidad o de que no sabes realmente dónde estás parado pero dentro de un contexto eh absolutamente naturalista y y y creíble digamos de no era muy importante para nosotros hacer ese ese espacio y ese lugar y y esa reunión de presidentes que sea que sea algo creíble que sea algo que vos digas realmente eso podía pasar obviamente había unas condiciones de producción viste que realmente pudieron hacer que que eso suceda eh que eran que eran bastante buenas digamos eran buenas nunca siempre uno quiere más pero bueno eran eran muy buenas y con respecto a la última pregunta es como el balance digamos eh sí porque es algo que me parece muy difícil de hacer y es como estar muy 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 al mismo tiempo lo siento natural ¿no? bueno sí esa es como como la obsesión viste muchas veces que y en esta película también que sea que se sienta natural pero que se sienta natural no quiere decir no quiere decir que que no sea dramático que no que no tenga un un componente expresivo eh marcado ¿no? y bueno ese es el 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 gran desafío viste que uno tiene cuando 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 encarra un proyecto por lo menos para para mí eh pero y en cuanto a hay hay creo que yo que es también un poco la la experiencia y uno va miento mucho también viste ahí hay algo que hago hago mucho viste últimamente y trabajar con 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 un motor inalámbrico que está en el diafragma y y hay ciertas situaciones en las en las que hago cambios de diafragma constantemente viste en momentos claro si para para generar para que esta relación exterior interior por ejemplo sea más más fluida y no tener que quizás armar estructuras muy grandes desde el gusto para no pensar ojo porque para mí voy cambiando el diafragma en toma mucho porque para mí es lo es lo más lo estás haciendo como para mí es como yo lo llamo una mezcla en vivo o sea estás mezclando en vivo como una especie de mezcla en tiempo real por así decirlo o sea donde tuviste un ensayo una prueba pero vas mezclando en la combinación de cámara el diafragma y ciertos otros parámetros de movimientos de actores entonces es como algo de mucha adrenalina al mismo tiempo sí pero bueno también viste hoy por hoy también es eso la tecnología nos permite como tener esas esas herramientas a mano que bueno decís bueno por qué no usarlas ir cambiando muchas veces también ahora últimamente estás ahora trabajás las luminarias las luces viste conectadas en un ipad y y un poco viste lo que haces vos viste subís y bajás bueno también también las luces viste la vas subiendo y bajando dependiendo de hacia dónde se mueve el actor y se acerca hacia un lugar y le subís una luz y le bajás otra y de una manera casi imperceptible y y bueno bienvenida sí bienvenida a la tecnología exactamente la verdad que la verdad que es maravilloso porque sí te permite viste un montón de cosas que 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 antes eran más complicados más engorrosos y ahora la verdad que bueno armas tres o cuatro cosas y y y y lo podés seguir manejando todavía viste hay veces que 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 lo que les falla un poquito viste quizás es la conexión siempre hay algún tipo de problema con el hecho y se desconectó una luz que no está hay algo ahí todavía que 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 a veces que a veces nos pasa pero bueno estamos en en ese camino que próximamente viste todo viste va a estar conectado a a un iPad a un teléfono y la verdad que que es que es maravilloso claro bienvenido a la tecnología bienvenido para para ayudarnos a sí en ese sentido creo que que eso son una de las cosas que ha cambiado mucho la dinámica después digamos de la revolución de de las cámaras digitales creo que ahora está está viniendo la revolución de de las luces de las luces y de hecho sí el año pasado estuve ahí en Cine Gear de Los Ángeles y la verdad que la mayoría de las grandes innovaciones tenían que ver con con luminarias ¿no? con con luces de distinto tipo con el achicamiento de de los de los tamaños ¿no? de los recursos sí sí con el achicamiento de las luces con el achicamiento del consumo que eso también es es la verdad que es el cambio va a ser un cambio próximamente cuando logremos viste migrar toda la tecnología a a a a a LED o a LED o algo parecido digamos el consumo va a ser muchísimo menor va a ser no sé quizás te enchufas dentro de la pared de la casa o viste con un mini generador o algo muy pequeño vas a poder poner una cantidad de luz suficiente para suficiente claro se nos está se nos está acabando el el terror del generador a los sonidistas gracias a ustedes va a ser va a ser un cambio un hermoso cambio necesito 150 metros de línea para el generador terminamos con eso ¿no? sí poner un camión adelante para que lo tape y no llegue el sonido pero ¿sabés qué? una cosa que también me gustaba preguntarle porque viste o yo creo que hay varios fotógrafos pero bueno yo viste una de nuestras cosas es el el terror a la artificialidad de la luz ¿no? puedo decirlo de alguna manera que la luz es que una escena se siente iluminada por algo de alguna manera natural y armónica mira el farol que puse ahí hay hay un gusto para todos y muchas veces hay fotógrafos que bueno que trabajan muy bien ese tipo de artificialidad ¿no? y en un contexto de una película no es algo necesariamente negativo pero sí viste bueno yo particularmente intento intento ir por ese por ese camino ¿no? tratar de de no de disimular la construcción de la imagen y bueno y te pasa viste que ves ciertas películas o ves o ciertas cosas que uno hace dices se nota el farol y bueno quizás ahí dices que no lo podés cambiar o lo que sea y hay ciertas películas ciertos trabajos también y hay ciertos fotógrafos ciertas películas que realmente no hay un punto en el cual decís no sé cómo lo hizo porque se ve todo tan natural pero a su vez viste expresivo ¿no? claro ¿en el sonido te pasa algo similar digamos como que que por momentos sentís la artificialidad del sonido sentís que la construcción del sonido y que y que sentís que eso de alguna manera repercute negativamente o positivamente digamos en la película sí hay hay momentos en que te pasa que vos en el armado por ejemplo me me paso un poco a la postproducción que es cuando empezás a poner los sonidos los ambientes empezás a combinar elementos me pasa que que se sienten elementos muy típicos o clásicos o tal vez demasiado puestos ¿no? como como que una escena en principio lo pensás de una forma y empezás por algo que por un punto de partida que me resulta muy o clásico o como que está puesto ¿no? como que y como el desafío es buscarle una vuelta a eso buscar algo que sea distinto algo que sea más más delicado o más este que genere sensibilidad pero sin utilizar por ahí el recurso clásico tratar de buscar esa combinación de elementos que que genere algo en el espectador muchas veces pasa que el foley que son esos ruiditos que grabamos en las salas que son los pasos o ciertos elementos delatan un poco esa falta de naturalidad y muchas muchas veces pecamos los sonidistas con eso con esa con esa utilización siempre hay que tratar de salirse de del enamoramiento por el sonido en sí mismo por más que haya tiempo de construcción en eso o que haya cuatro personas que hicieron ese sonido para que vos lo uses y de repente no no es la mejor decisión es como la toma que vos decís ah claro medio día haciéndola y bueno ese es claro ese es el desafío y saber decir no no lo uso no lo uso pero me maté en semanas para que eso bueno no funciona para esta película o no sé me acuerdo en la mezcla de los unámbulos había una escena donde Luis Sembroski salía de la habitación enfurecido totalmente sacado y cerraba cierra la puerta de una manera tremenda y nosotros tenemos un cuadro así y él sale de cuadro y está clásicamente o entendiendo que está en la derecha del cuadro y muchas veces lo que hacemos es ubicar espacialmente en la mezcla la puerta en el lado derecho para marcar esa espacialidad y a veces le damos una resonancia en graves y hicimos esa prueba y Paula Hernández la directora no mira no no es para esta película y no es para esa película no era para esa película y quedó la puerta en el centro de un modo tal vez clásico pero fue mucho más orgánico a la escena y a la película y a lo que se estaba contando y esas cosas es un poco con el ida y vuelta en las pruebas en la etapa de edición de sonido nos pasa que toda nuestra primer pasada de trabajo es un poco exagerada un poco de más como un poco pasado de recursos de opciones de posibilidades y ahí empieza un trabajo de de limpieza y de valoración de unos sobre otros o de diferentes combinaciones limpiar el miedo siempre a quedarse también pegado o obnubilado por el tecnicismo y no por el por el dramatismo por la emoción por la emoción que necesitas por el recurso técnico y no por la emoción de la escena exacto también nos pasa creo que a los fotógrafos a los fotógrafos también te pasa que bueno que diseñas una toma hiper compleja lo lográs lo lográs lo lográs luchar porque se realiza y se realiza pero bueno quizás después es puro tecnicismo y no tiene la emoción necesaria y bueno queda afuera y y bueno hay que tener tomar decisiones y ¿y te ha pasado de darte cuenta en rodaje? no ¿tengo que frenar acá o ir para atrás con algo? sí y resolverlo sí ¿y cómo es ahí? digamos no creo que también hay un momento dentro del rodaje el rodaje es algo muy dinámico ya lo sabés pero creo que y eso es difícil digamos de evaluar o decir ¿viste? ¿cuándo tenés que parar la pelota y cuándo no? porque también uno tiene que balancear y equilibrar un montón de de cosas a la hora de decir bueno paremos porque quizás lo que vos estás por lo que vos estás planteando digamos parar o hacer un cambio o detener o pararse a pensar quizás es menos importante que algo que está sucediendo en un determinado durante el rodaje tenés que tenés que tener en consideración bueno cuál es el momento digamos no sé de los actores cuál es el momento dentro del rodaje dentro de los tiempos del rodaje digamos hay una evaluación digamos del nivel de de problema o que creés que tiene por más que sea que sea algo que sentís que repercute dentro de la película con respecto a lo que está sucediendo en el rodaje y si vale la pena modificar modificar o pausar obviamente que lo que creo que lo que más sufrimos todos en esta profesión es el tiempo es lo que yo siento siempre como 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 una espada viste que tenés atrás un condicionante y el condicionante viste uno sueña viste con no sé con poder hacer un trabajo y no y no sentir esa constante presión viste del tiempo que es que es muy tirano en el cine y sobre todo el tiempo como como posibilidad de equivocarse de 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 claro de de hacer algo porque muchas veces sucede estamos condicionados por el tiempo y y y y bueno y hay un momento que que tenés que hacerlo porque sabés que que no hay otra posibilidad y aunque sientas que no termina de de funcionar del todo viste igualmente bueno lo tenés que hacer y la posibilidad, digamos de evaluarlo y de volverlo a y de volverlo a trabajar que solo, creo que solo pocos directores del mundo tienen la posibilidad, son muy muy pocos los que pueden los que pueden rehacer una escena que dicen, che, este no está, no salió hay algo, viste, de los actores de la cámara, de la luz, de los nidos no sé qué, viste, que no está funcionando, hagámosla de nuevo bueno, la verdad es que no pasa eso generalmente, no nos pasa y creo que es lo que sí, es lo que más es lo que más sufrimos, creo, ¿no? es el tiempo y el tiempo de porque esa cosita que podríamos hacer con un día más de mezcla o con una es eso. Pero más que también hacer un día más es la posibilidad de hacerlo, evaluarlo y cambiarlo sí, y cambiarlo exacto, es decir, bueno, lo hago lo evalúo y lo vuelvo a hacer el reposo el reposo, exacto el reposo que, bueno, que vos, viste hay algo que me dijo una vez un director que me gustó mucho siempre que es bueno, que él decía en toda creación artística y en el cine estábamos por encarar un proyecto digamos el fracaso es una de las posibilidades ¿no? nadie tiene garantizado digamos que el proyecto que vas a realizar va a tener va a terminar siendo bueno va a tener ni siquiera como ni siquiera como como vos pretendés que sea ¿viste? por más que después a la gente le guste no le guste entonces eso me parece como que nada que es algo que también nos no hay que tenerle miedo pero bueno que es algo que también un poco nos persigue ¿no? y ese miedo a no poder transmitir lo que uno quiere transmitir o las emociones que uno quiere transmitir o que nos y en ese sentido creo que el tiempo es bueno es el el más tirano de todos los de los parámetros todos los los parámetros dentro de de esas posibilidades de fracaso porque porque es el único es el único lugar que uno dice bueno la verdad que sería genial eso la posibilidad de experimentar un poco y descansar evaluarlo y y volverlo a hacer sí quizás nunca terminarías viste si te hubiera estado el tiempo de modos si no te ha terminado nunca como como la como se llama esta película de Orson Welles la filmó no sé durante cuántos años no me acuerdo pero bueno eh pero bueno la verdad que eso sería como pero estamos condicionados por obviamente por por porque el cine es una industria que es básicamente muy cara Kubrick dice Pau pero sí Kubrick Kubrick pero bueno son por eso son pocos son los que conocemos todos y que pueden darse ese lujo ¿no? pero estamos condicionados también porque bueno es una industria como decíamos antes ¿viste? muy compleja es caro filmar es caro por más que por más que hoy la tecnología esté al alcance de mucha gente que podamos hacer un montón de cosas viste con con muchísimos menos recursos igual sigue siendo una industria cara y y y y y y es difícil ya sabemos lo difícil que son las distribuciones la venta la gente vaya al cine lamentablemente hoy estamos sí también y y también creo que vivimos en por más que hoy haya más películas y series y lo que sea haya creo que como nunca en la historia hay digamos material audiovisual como nunca en la historia sin embargo viste creo que como nunca en la historia es menos diverso que nunca eh las formas y y la manera y las 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 ideas y lo y lo que se cuenta digamos eh hoy está como muy estandarizado digamos me parece eh como hay una tendencia a meterlo hacia hacerlo dentro de ciertos parámetros en el 95 no sé 90% y solo un una pequeña partecita todavía del cine que le cuesta cada vez más trata de de experimentar por otros caminos otros caminos de de narración otros caminos de formatos de historias o de o de explorar un poco más este lenguaje que que dentro de todo digamos sigue siendo el arte más nuevo de la historia digamos ¿no? el cine el cine y y que todavía si uno si uno lo piensa un poco digamos es es un espacio digamos que podría que podría digamos explorar muchos otros caminos que creo que que bueno están aprisionados cada vez más estamos cada vez más condicionados por una una forma de ver que es un parámetro bastante estrecho y donde nos movemos un poquito para acá un poquito para allá pero no pero no no nos podemos alejar mucho de esos parámetros porque estás afuera no podés hacerlo terminás con 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 el disco rígido en el en el basurero pero bueno es un poco lo que lo que lo que yo siento que está pasando no sé cómo llegamos a este lugar pero bueno eh querida eh hacer una consulta eh hay algo que me parece muy interesante en en el en la película animal que es que cómo cómo se recortan la forma la silueta en 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 muchas de las en muchas escenas escenas como de diálogos íntimos cómo se generan esos esos recortes y por otro lado cómo se tomó la el color la paleta de color de la película si tiene algo que ver con el con eh algún perfil psicológico de los actores cómo está pensada eh desde ese lugar eh lo que lo que me gustó es el el recorte de los personajes con con la naturalidad de las de las ventanas pero al mismo tiempo la cantidad de reflexiones de luz que tenía como de muchas otras fuentes como que si la luz no es solo una que viene en un sentido sino que hay muchas otras reflexiones internas que van pegando eh pero al mismo tiempo hay un tono en la película que pienso si tiene algo que ver con con el perfil o con la comunidad de esos personajes sí eh con con respecto a la forma de digamos las reflexiones de la luz viste me parece que lo que interpreto es es la es un poco también la forma que 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 me gusta o que intento en muchos casos de de iluminar y en este caso particular también tenía que ver con la dinámica uno trabaja yo siento que muchas veces uno tiene que también como fotógrafo entender eh cuáles son las necesidades del director digamos cuál cuál eh cuáles son las necesidades creativas cuáles cómo vos podés no sólo potenciar digamos sus sus ideas y y y tratar de 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 llevarlas a cabo tiene que haber ahí también un una cierta confianza yo digamos no creo necesariamente bueno ah porque el director lo dice viste tengo que hacerlo me parece que tiene que haber una confianza en la cual y una discusión en la cual viste vos podés plantearle viste que 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 te por qué te parece que que no eh al final siempre alguien bueno no se ponen de acuerdo viste alguien tiene que tomar la decisión y la decisión la tiene que tomar el director y si esa decisión es contraria a tu a lo que vos planteaste bueno cerra los ojos y vamos para vamos 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 por tu camino muchas veces me ha pasado muchísimas veces que si al final esto era mejor la verdad que tenía razón lamentablemente para mi ego la mayoría de las veces digo tiene razón pero eh pero viste me parece que hay que hay una discusión y una dinámica que 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 está buena que 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 hay que que hay que tener eh pero si creo que también y esto tiene que ver con con la confianza también que que uno creo yo tengo tengo que moverme siento que necesito moverme cuando trabajo en una película necesito trabajar con con alguien en el que en el que crea y en el que confíe digamos de alguna manera y por suerte tengo la suerte de haber trabajado viste con gente a la que todos directores con los que que me gusta trabajar y a los que admiro en sus en sus en sus distintas modalidades porque cada uno tiene una forma de construcción digamos de 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 la película a veces muy distinta uno del otro y uno tiene que siento yo viste hacer como eh cambiar es como cambiar de chip y y ver cómo proveerle ese espacio creativo de la mejor manera posible después viste no es no es fácil a veces o es más difícil o más complejo pero bueno cómo 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 le provees digamos de un de un ambiente donde sus ideas donde pueda explayarse también en sus ideas ¿no? claro y en el caso de Animal particularmente Armando viste también es muy espontáneo en su forma de trabajar es muy es muy creativo es como es como una mente que va a mil por horas es una Ferrari que no para que es difícil de seguir muchas veces y y uno en ese contexto tratás de crear un ambiente de iluminación que sea lo más eh maleable posible por decirlo o lo más eh eh dúctil dúctil posible exacto entonces que puedas filmar que puedas ser rápido que pueda eh que puedas cambiar y que puedas tomar decisiones eh rápidamente y cambiarlas viste porque Armando también es una persona que en esa mente sumamente creativa que se está constantemente reevaluando lo que lo que lo que va a hacer ya y cambiándolo de la apuesta constantemente de repente estás mirando para allá che no mirá no pero estamos mirando bueno y pero pero hay un momento en el que decís mirás tienes razón es mucho mejor para allá vamos y todo el equipo te tiene que seguir te tiene que entender esa dinámica no muchachos haga la vuelta vamos para allá así y entonces viste ahí dentro de esa película dentro del animal bueno había como intentar armar una estructura que por ahí no sea que bueno que no no es para nada preciosista creo yo simplemente viste es bastante pragmática también para poder desarrollar todos esos movimientos esas cosas esa espontaneidad poder cambiar o o o darse vuelta lo más rápido posible sin sin eso eso conlleva sí que muchas veces pero haya luces parásitas entrando de distintos lugares pero por otro lado también viste creo que le aporta cierta naturalidad al proyecto y en cuanto a la paleta de color sí fue fue mirá había yo creo que más que más que el el tiene un tono frío el estado emocional psicológico sí más que el estado emocional o o o del personaje creo que tenía que ver con que en la película funciona el rojo si vos te fijás funciona como una especie de leitmotiv es como el rojo y cada tanto la película tiene tiene unos como después de ciertas secuencias tiene como unos cortes donde ves como una especie de parador una parte como como una la parte interna del cuerpo de alguna alguna zona viste del interior de tu cuerpo donde ves esta este este mundo rojo de de sangre la sangre cobra como digamos él necesita un riñón digamos era como que la sangre viste el rojo la sangre era 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 nuestro símbolo de la vida es lo que él necesita y es lo que él está en la búsqueda de lo que está ¿no? su desesperación pasa por por esto el rojo se transformaba como una especie de 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 lo que él ansía ¿no? mantener su vida es como un estándar de vida como lo tenía antes y y y es lo que él necesita y digamos la idea fue entonces ok ¿cómo hacemos también para que el rojo viste cobre como esa importancia viste visual dentro de 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 la película obviamente había como ciertas cosas encontramos esta casa que tenía viste que estaba pintada rojo que era perfecta para lo que nosotros necesitábamos bueno y después él trabajó el arte puntualmente en ciertas escenas el rojo acá allá y acá pequeños detalles de rojo en la ropa o en ciertos lugares estratégicamente puestos y el en contraposición de eso también como para para resaltar digamos ese esos detalles ese rojo utilizamos el este tono más frío y y neutro digamos como para simplemente como para resaltar digamos cada vez que aparece un rojo viste como un pequeño llamado a atención que son cosas que uno siente que no 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 se perciben quizás de manera absolutamente racional viste pero bueno es algo que se siente se siente y creo que en el fondo de de tu cabeza y bueno básicamente fue como como intentar apuntar un poco por ese lado ¿no? pero si tiene es como el manejo de ese rango dinámico que justamente por ahí en el sonido vos querés revalorizar algo si vos tenés todo el tiempo las cosas a un mismo nivel no tenés espacio para revalorizar eso que querés marcar entonces tenés que jugar un poco con ese rango dinámico muchas veces no es el lumen por sí mismo sino el contraste de los elementos algo que quiere estar aquí abajo por ahí lo próximo que pongas aquí arriba va a generar ese contraste pero no necesariamente tuvo que ser el volumen más alto de lo que vos tenías no, no totalmente en la imagen digamos actúa de la misma manera a veces viste actúas por contraste revalorizas algo más que simplemente estallando algo no sé de color y qué sé yo digamos en ese sentido digamos creo que que es bastante parecido digamos cómo funciona la dinámica del sonido y la imagen ¿no? Sí 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 Una última pregunta que te quería hacer Vamos Va, dos dos preguntas Bueno, es una que es más o menos va por el mismo carril pero veo se nos pasó otra hora ¿Ahora? ¿Cuánto tiempo nos queda? Y dice 55 Acá no me marca Bueno, pará finalicemos esto y hacemos la última partecita que te hago la pregunta ¿Qué dices? Se va a cortar en un ratito un ratito que se indicará no sé pero pero si querés hacer la última que para mí tenía que ver con ¿Viste? En 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 lo que respecta más a la imagen ¿Viste? Hay bueno los últimos avances tecnológicos digamos los últimos nuevos recursos en el cine ¿Viste? Tienen que ver con con los formatos cada vez más grandes mayor resolución ranodinámico y la aparición y la aparición del HDR y la aparición de las de lo que les haría de ser las proyecciones en realidad ¿Viste? Porque ahora se habla de pantallas LED digamos en el cine más que que harían que dejemos de proyectar y empecemos a bueno mirar un un televisor gigante con una definición monstruosa en en el sonido digamos ¿Cuáles son las últimas apariciones? ¿Es el que viste bueno desde el 7.1 y creo que ahora lo último sería no sé bien qué se llama pero el Dolby Atmos y el sonido 3D y sí total creo que que va por ahí lo último digamos de la tecnología sonora si querés corto y lo charlamos y los que quedan no se vayan porque me parece que es muy interesante ahí va ahí ahora estamos mirá se me va la luz chapa tenemos que terminar porque se me va la luz ya no tengo luz mirá que me va la oscura no pero sí quería hablar un poco viste que por lo tanto es algo que a mí me interesa mucho entender un poco uno está como muy muy al tanto de lo que bueno son las últimas tecnologías en términos de lo que lo que respecta a la imagen digamos es esto un poco lo que te decía recién las cámaras de gran formato cada vez más pequeñas bueno lentes lentes la aparición del hdr que es como como la aparición creo que yo más importante la aparición del hdr en qué momento es mirá no sé exactamente yo me acuerdo hace un par de años estaba estuve estuve en los ángeles y y era como hace un par de años fue un poco más no sé y sí dos años y medio algo así y era como no era una una gran novedad y había como un monitor hdr que yo en ese momento no pude ver pero como que escuché había gente como wow no se ve barro es como pero bueno en el último tiempo y creo que a partir del año pasado ya empezó viste ya las todos estos canales de streaming Netflix Amazon y eso empezaron a pedir materiales de hdr y se empezó a popularizar bastante y y bueno y ahora es como en algún momento eso va 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 estandarizar va a estandarizar y va a terminar de explotar como como bueno como en su momento pasó con el hd y etcétera etcétera es decir ese es como uno de los creo yo grandes cambios tecnológicos que se vienen o que ya están en curso dentro del respecto a la imagen pero me interesaba un poco también viste aprender o saber un poco de cuáles son con respecto al sonido qué cambios sentís vos cuáles son las cosas que están viniendo que están llegando leí ahí un poco de esto hoy lo que el salto importante de sonido para en términos de mezcla y de espacialidad es el dolby atmos como en su momento fue el 5.1 cuando por ejemplo hice moebius fue el 5.1 dolby digital fue el cambio el gran cambio fue algo increíble luego el 7.1 luego con el dsp además de tener 5.1 o 7.1 teníamos la posibilidad de tener audio en 24 bits 48 kHz sin compresión sin ningún tipo de compresión eso fue otro cambio importante y ahora en cuanto a ese formato de mezcla y espacialidad en las salas es el dolby atmos que es algo que sería exactamente digamos para los que no somos a ver si lo podés explicar en pocas palabras el dolby atmos es la posibilidad de distribuir el sonido dentro de una sala pero con un concepto un poco distinto a lo que veníamos haciendo ahora van de la mano pero esta posibilidad nos permite ubicar sonidos en el techo en los laterales que eso es algo nuevo lo que tenemos en la posibilidad del techo pero además desde un criterio diferente en cuanto a que podemos trabajarlo de forma sectorizada digamos de forma uniforme en un sector por ejemplo yo puedo mandar ubicar una lluvia en el techo por ejemplo porque todos los parlantes del techo suenen con lluvia pero al mismo tiempo en específico parlante de techo que se lo indique puedo hacer que salga una lluvia o un trueno puedo hacer específicamente si quiero en un parlante determinado en un sector determinado se trabaja de forma de camas que se le dan bases y objetos puedo mover objetos entonces hay una idea de una nueva dimensión se me corta un poco chapa no se si a los demás también pero a mi se me corta se me corta un poco escucho medio entrecortado el sonidista está teniendo un problema alámbrica usar el alámbrico el boom no está no está funcionando a ver ahí si se te escucha bien a ver ahora ahora mejor me parece bueno te da la posibilidad de entender el sonido como en una nueva capa en una nueva dimensión donde no solamente puedes mover los sonidos en seis canales sino que puedes utilizar el texto y puedes trabajar tanto las bases como objetos específicos y mover esos objetos por la sala entonces te da más posibilidades estoy a la espera de de poder hacer varias pruebas del termato todavía no pude hacer un intercepto en ese termato pero una pregunta o sea por ejemplo la sala tiene que estar equipada especialmente con una serie de condiciones o especiales sí de mezcla como la sala de para reproducir esa mezcla y hay acá en Argentina alguna o no hay sí hay varias salas de cine en el village tenemos una en el pilar tenemos otra en mar del plata en el que creo que en salta había una también es un formato que todavía no se impone como como estándar entiendo yo por concepto económico esa transición viene viene con un empuje económico porque los exhibidores tienen que invertir los estudios tienen que invertir y las horas de mezcla las horas de diseño también hay que pararlas pero por ejemplo Netflix Amazon todas pueden exhibir y solicitan atmos yo ahora estoy con serie que hicimos que estuvo muy cerca de una producción que no se pudo quedó en cinco minutos en una posibilidad de todos los días y te hago una última pregunta pero por ejemplo perdón podés tener eso en tu casa digamos pero tenés que poner parlantes en tu casa al techo armaron una sala para ver Netflix en atmos con sonido atmos y hay hay yo en el estudio tengo la posibilidad tengo del diseño listo para hacerlo en atmos tengo que instalar eso pero básicamente lo que harías en tu casa es publicar así como en un momento pudiste o alguien pudo hacer un 5.1 puede hacer ahora un atmos que son poner dos o cuatro parlantes pequeños en el techo y los laterales y los mismos que tenías para el 5.1 entonces vas a tener una posibilidad venden unas barritas hay unas barras que venden que dicen que son atmos y esas barras trabajan con impulso las barras disparan una señal con retardo para que reboten en el techo esas barras son digamos que no no son que ahí se te cortó son buenas o no no son muy confiables ah no que una cosa que por ejemplo a nosotros ahora como fotógrafo nos pasa no que digamos lo que viene a ser el delivery de una película se hace una película y tiene múltiples canales de distribución no una película se distribuye va a ir al cine después va a ir a no sé a televisión o a incluso viste tenés ahora viste bueno el tema del HDR entonces tenés que tener por lo menos tres tres deliveries mínimos ¿no? un delivery que es cine otro delivery que es HDR y otro delivery que es estándar estándar HD cada uno de esos tiene ciertos parámetros que a veces son como es bastante complejo viste porque bueno también volvemos a lo mismo el tiempo siempre es tirano y digamos hay que hacer como una pasada una vez que tenés un máster que va a decir bueno el principal canal de distribución es este después de este bajas a este y de este bajas a este y vas ajustando parámetros en cada uno dependiendo de de cada uno para obtener el mejor resultado para ese para ese para ese formato generalmente viste bueno es eso ¿no? el HDR el cine y el y el estándar y el estándar de estándar de finilla que se llama ahora que bueno que es básicamente el HD cada uno le tenés que ir modificando esos parámetros viste para acomodarlo a lo a a a ese formato imagino que digamos sonido viste pasa un poco lo mismo o sea eso es un sonido en Atmos donde viste provocás una serie de de efectos digamos sonoros donde viste que suenan ruidos viste por todos lados y después tenés una un y lo terminás terminás en no sé y hay ciertos canales de distribución que son estéreos o no sé qué imagino que también tienen como un ajuste digamos desde el punto de vista del sonido ¿no? ¿cómo es eso? sí tal cual el rubro la categoría delivery se ha transformado en algo sumamente importante en nuestro cronograma y en nuestros tiempos claro porque porque sí que no son tenidos en cuenta es como que parece que hay un solo formato vos trabajas uno y bueno ahora hay que hacer para no sé los deliveries es un mundo aparte y que tenemos consciente de que nos demanda mucho tiempo y mucha atención mucho cuidado porque aparecen controles de calidad permanentes que nos indican que está mal hecho una cosa o que hay que rehacer tal cosa hay como ciertos parámetros y paso a paso que te piden para que se entregue de determinada manera pero correctamente lo que hacemos es de un formato por así decirlo el mayor por ejemplo el Atmos o el 5.1 hacemos bajadas o mezclas por ejemplo estéreo mezcla 5.1 mezcla Atmos pero además de eso entregamos también todo por separado los diálogos los efectos la música y lo que se llama mezcla de versión internacional que es para que la doblen en los 190 países entonces también tenemos que tener eso y cada una de esas mezclas va en 7.1 y en estéreo en el mínimo y cuando empecemos a hacer Atmos también va a ser en Atmos entonces es como bien tedioso y como demanda tiempo cada cambio cada ajuste que te piden de un parámetro de una mezcla por ejemplo hay un clic en un minuto tanto de tal momento tenés que revisarlo rehacerlo pero rehacer en todas las otras submezclas que vos hiciste claro y es como una especie de control de calidad o cuidado interno donde ya no lo haces en una empresa afuera sino que vos sos el que tenés que supervisar eso y y se va a tiempo si no me imagino que lleva un montón de tiempo y la la que te iba a preguntar para bueno ya me olvidé me escapo pero pero si el tema del delivery es es un tema de video me imagino que también tenés que comprimir o ajustar rangos como y bueno por eso tenés distintos rangos de trabajo el HR te permite tener rangos de luces y sombras mucho más amplios y y un espacio de color distinto y también un poco más amplio el cine también que el estándar donde es un poquito más todo es un poco más comprimido digamos que ahora viste con estos nuevos formatos viste lo que se llama el standard definition bueno ahora queda como más comprimido viste que y cuando cuando pasas de un espacio al otro bueno tenés que hacer ciertos ajustes hay ciertas cosas que por ahí perdés y que bueno tenés que ver cómo jugás para que para pensar para 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 jugar un poco con 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 eso y que que bueno que quede acorde a la película pero bueno sí también tenés que ir como pasando viste y haciendo como un ajuste y una corrección en cada en cada en cada espacio en cada formato pero bueno lo que tenemos tenemos que cortar no no podemos seguir hasta mañana vamos cortando de una hora vale lo que tenemos lo que lo que tenemos hoy en en amazon o en netflix o estos canales de es estándar no si vos querés hay estas estos no si vos querés hdr tenés que pagar un plus digamos tenés que pagar un una transmisión hdr pero por otro lado también necesitas un monitor hdr porque en un televisor común no no te abre el rango dinámico y te y te y tiene una luminosidad digamos muchísimo mayor que te permite viste tener un espectro mucho más amplio de una gama mucho más más amplia y ver sobre todo muchísimo más en las altas luces tener una lo que diría el maestro de igual la especulación trabaja tenés un tercio más de la señal para jugar en las en las en las luces altas con lo cual te permite digamos nada ver un montón de ver un mundo nuevo distinto a veces mejor a veces peor pero bueno pero por otro lado es 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 lo que es algo que se está imponiendo pero bueno necesitas un monitor hdr o un televisor digamos hdr y necesitas una transmisión hdr que te lo dé la señal la señal todos los pasos que hay que hacer para digamos que pero bueno es algo es algo que bueno que todas las todas estas cadenas de streaming están pidiendo y que bueno que cada vez se transmite más y ya creo que no sé como Estados Unidos y esos lugares ya viste es bastante corriente bastante común que que se transmita que la gente vea de esa manera ¿no? es algo que que se va a imponer tarde o temprano digamos claro bueno eh se arrancó la charla de de la ASA así que vamos a a ir terminando acá me cosas yo no sé si si alguien quiere hacer alguna pequeña pregunta respondemos rápido y si no vamos dando por terminado dale como como nos diga nuestra nuestra mentora Sofía eh pero bueno si no a 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 la gran idea la verdad que espero que no pueda intentar pronto pero bueno creo que hablamos un poco de todo así que vamos a ir cerrando eh y bueno nada chapa un placer como siempre placer enorme este esperemos pronto esperemos pronto vamos a encontrarnos en un set y y y bueno a todos los que están del otro lado a la 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 gracias y y bueno gracias gracias a todos gracias a pavo gracias chau 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 chau